El procedimiento contó, ya es de público conocimiento, que hemos firmado un convenio con Defensa del Consumidor, donde trabajamos en conjunto. Defensa del Consumidor vino a contratar lo que eran los precios a partir del DNU, toda la legislación que ha salido a nivel nacional. En ese procedimiento, se dieron un conocimiento a los funcionarios del municipio, estableciendo que había productos vencidos. Vinimos, contratamos, tanto en sucursal de Río Bamba, sucursal de Las Lomas, y fue correcto. Encontramos no solamente productos fuera de plazo, sino que también encontramos muchas falencias en cuanto a lo que es seguridad y higiene y aspectos de limpieza, que son fundamentales para la seguridad del ciudadano. ¿Cuándo ustedes llegaron, había gente adentro del departamento? Sí, sí, había clientes. Se procedió a hacer la investigación a fondo y dimos aviso al encargado para, por favor, que no dejara entrar a más clientes y se procedió al cierre correspondiente. ¿Y ahora cómo continúa el trámite? Estamos llevando las actas al juzgado de falta. Mañana ellos van a tener que realizar el descargo correspondiente y el juez va a pedir el oficio correspondiente para ver la limpieza, para que ellos tengan la posibilidad de limpiar, de arreglar, que estén en condiciones. Volvemos nosotros a inspeccionar y si estén en condiciones, seguramente el juez levanta la clausura. Sí, estamos haciendo una investigación integral, como tiene en conjunto con Defensa del Consumidor, en todos los supermercados, en todos los centros de distribución de alimentos, las famosas distribuidoras, y en los locales chicos, almacenes, kioscos y demás. Además, la gente, si tiene alguna denuncia, ¿se las puede hacer llegar a ustedes? Sí, 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 sí. Actualmente se está trabajando. Bueno, los teléfonos son de público conocimiento. Defensa del Consumidor tiene números ya establecidos. Nosotros vamos por 147, tomamos todas las denuncias y trabajamos como correspondientes. 101 y 103, y los precios estaban como correspondientes. No había ningún sobreprecio.